La comunidad científica nacional ha estado expectante a raíz del varamiento de una extraña especie de cetáceo, ocurrida este miércoles a pocos metros del poblado de Caleta Tortel. Fueron dos los animales que llegaron hasta la costa. Lamentablemente, pese a los esfuerzos, uno de ellos falleció tras los intentos de devolverlo al mar. La ciudad de Caleta Tortel Gracias por ver el video.